Hola a todos, soy Rodrigo Murillo y le doy la bienvenida a Cocina Imperfecta. Como pueden ver en el video, hoy día vamos a preparar un riquísimo sudado de pescado, así medio aparigüelado, con sus pariscales encima, y obviamente su arrocito y su yuquita de acompañamiento. No se olviden que me pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter como Cocina Imperfecta. Vayan corriendo, búsquenme porque subo contenido todos los días. Así que, tampoco se olviden de darle click al botón de la campanita y de suscribirse a mi canal para que YouTube les avise cada vez que subo videos nuevos. Así que nada, ¡vamos con la receta! Empezamos con los ingredientes. Primero necesitamos una o una cebolla y media cortada en cubitos para el aderezo. Dos tomates igualmente cortados en cubitos para el aderezo. Nuestro ají especial, nuestro ajo molido y nuestro ají amarillo molido. Todos esos los puedes aprender a hacer en un video que tengo en la cajita de descripciones. Así que, vayan corriendo a chequearlos. Luego vamos a necesitar una taza y media, dos tazas de chicha de jora. Marisquito, vamos a necesitar más o menos una bolsa de 150 o 200 gramos. Tenemos un bonito, yo estoy haciendo un sudado de bonito, nos gusta mucho el sabor cortado en los dados como pueden ver en la imagen. Tomatito y cebolla cortada en tiras para ponerle encima el sudadito. Vamos a necesitar un poquito de perejil, un atadito estaría bien. Lo vamos a cortar finamente. Y vamos a hacer unas 4 o 5 tazas de caldo con las cabezas y las colitas. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla con aceite bien 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 caliente, colocar nuestra cebollita cortada en cubos para el aderezo. De manera inmediata agregamos la salsita. Una vez agregada la salsita vamos a mover todo muy bien y vamos a dejar que se cocine por unos minutitos hasta que suelte o deje de soltar, mejor dicho, el olor y el sabor fuertecito de la cebolla. En ese punto vamos a agregar nuestro ajo. Tenemos unas 2 a 3 cucharadas de ajo. Con 2 cucharadas estaría bien. Agregamos el ajo, movemos bien y dejamos cocinar por unos 2 a 3 minutos. ¡Gracias! ¡Gracias! Acá podemos ver como el ajo ya se va a ver dorado, a ver súper rápido que se dé una doradita y en este punto yo ya le voy a empezar a agregar sabor a pescadito, como con el caldo que hemos hecho con las cabezas y las colitas del pescado. Entonces, si igual por ahí tienen, en el mercado les pueden dar algunas colitas, algunas cabecitas extras, pídanlas y úsenlas para hacer un concentrado súper, súper rico. En este punto, no es que lo necesite, pero a mí me gusta agregarle una o dos cucharadas del caldo de pescado para que el líquido se vaya yendo, se vaya deshidratando, se vaya consumiendo, mejor dicho, y tengamos pues todo, todo, todo el saborcito ya desde este punto en el aderezo. Bueno, movemos bien y dejamos cocinar. Ya cuando ha cocinado por unos 3-4 minutos con el caldito, vamos a agregarle el tomate. El tomate también va a soltar todos sus jugos y va a apoyar a que luego se cree una rica masita que va a ser nuestro aderezo. Este aderezo es súper, súper importante, hay que hacerlo con mucho cariño, con mucho detenimiento, hay que darle tiempo a las cosas para que salga un sudado de pescado poderosísimo. Pueden ver ahí, yo estaba zancochando mis yukitas, pero así que denle tiempo, ténganle paciencia y háganlo con mucho cariño. Pueden ver cómo después de unos 5 minutos el tomatito ya se va a ver, va a haber botado bastante jugo. Y acá yo le he echado un chorrito, así al ojo nomás midamos, de vino blanco. Movemos bien y dejamos cocinar, que se siga evaporando todo el alcohol, todos los sabores. Y en ese momento, hablamos de unos 2 a 5 minutos más, siempre, siempre moviendo. Desde que le echamos el chorrito de vino, vamos a agregarle el ají amarillo molido y el ají especial. En la cajita de descripciones encontrarán un video de cómo hacerlos en casa. Igual en la cajita también les dejo toda la receta, todos los ingredientes que necesitan. Agregamos estos 2 elementos al mismo tiempo, movemos bien y ahora sí dejamos cocinar, si es posible, por unos 10 minutitos. Agregamos un chorrito de caldo, un chorrito de chichajora y movemos constantemente, que se evapore todo el líquido y que se haga una masita. Es importante, si podemos darle 10 hasta 15 minutos, agregándole por ahí un chorrito de caldo, un chorrito de chichajora, hagámosle. Esto es muy importante para que nuestro sudado de pescado quede espectacular. Luego de que ya le hayamos dado los 10 o 15 minutos a este aderezo, vamos a agregarle un poquito, o primero, perdón, la pimienta y el comino. Ojo que ya le habíamos agregado la sal en el momento de la cebolla. Acá le vamos a agregar pimienta, comino y vamos a mover todo súper, súper bien. Ya que en este punto estamos listos para agregarle todo el caldo que ya nos quedó. En total, como les digo, hemos usado como unas 5 a 6 tazas de caldo y también la chicha de jora, que son unas 2 tazas aproximadamente. Vamos a echar todo esto, le vamos a poner un puñadito de perejil, no todo, pongámosle el 70 o 60% del perejil. Se lo echamos y vamos a tapar esperando que se caliente un poco todos estos líquidos que han estado a temperatura ambiente o un poco fríos. Una vez que los líquidos ya están calientes, tampoco es que tiene que estar hirviendo. Una vez que está caliente, vamos a agregar el pescadito. Ojo, con mucho cuidado, siempre las partes más toscas, digamos, la cola o los espinazos más grandes o los plazos más grandes, los agregamos abajito y arriba ponemos los trozos más delicados. Ojo que el pescado es delicado, así que no lo movamos mucho. Pongámoslos y ya dejémoslos ahí. Luego vamos a agregar la cebollita encima, como están viendo, y también el tomate y un poco de perejil encima. Movemos ligeramente los elementos para que se integren y dejamos cocinar tapados ahorita por unos 5 a 7 minutos. Ojo que el pescado se cocina súper rápido, ¿ok? Así que 5 a 7 minutos, dependiendo del fuego que esté su olla. ¡Ay, me olvidaba! Vamos a agregarle el chorrito de un limón. Con todo esto, tapamos unos 7 minutitos, dejamos que cocine. Pasado este tiempo de cocción del pescado, vamos a agregar los mariscos. Los agregamos y solo vamos a cocinar por unos 3 a 5 minutitos más. Así que ponemos los mariscitos, mezclamos, que se mezclen bien con todo el juguito y también para que boten todo su sabor. Tapamos la olla y dejamos cocinar 3 minutitos. Después de eso, nuestro sudado ya va a estar listo. Apagamos la candela y, de todas maneras, siempre hay que dejar reposar un poquito la olla para que lo podamos comer con muchas, muchas ganas. Y como pueden ver, nuestro sudado ya está listo, en su punto, ya mejor imposible. De verdad, intentenlo en casa un domingo después de una juerga. Váyanse temprano, comprense el bonito, que es el mejor pescado para este tipo de preparaciones porque tiene muchísimo sabor y es recontra nutritivo. Así que compren su bonito y preparen este sudado que es realmente un levantamuerto. Es como un sudado aparigüelado, digamos. Así que no se olviden, búsquenme en Instagram, en Facebook y en Twitter, como Cocina Imperfecta y también suscríbanse al canal y denle clic al botón de la campanita. Eso fue todo por esta semana y nos vemos la próxima semana con una nueva receta. Gracias.